Así es, y muchas personas están ya fijándose qué cosa les depara el 2020 en el trabajo, en el amor, en la salud y en todos los ámbitos que son importantes en la vida de todas las personas. Por eso, mi compañero Eduardo Alonso se encuentra muy bien acompañado. Eduardo Alonso, contigo. ¿Qué tal chicos? Efectivamente, esto del 2020, ¿qué nos depara? Mi querido Mosul, un aplauso para Mosul, que ha venido a visitarnos el día de hoy. Bueno, arrancamos rapidito Mosul. Así es, vamos a ver qué les depara este 2020 a los signos zodiacales. ¿Con quién arrancamos? Con Aries. Aries, vamos. Aries, vamos para ti. Aries, es un año en el cual tú tienes que renovar totalmente esa energía que el año, que este año lo dejas así totalmente bloqueada, pues el 2020 renuevas, renaces como el ave fénix. Vamos con el siguiente signo. Vamos, Tauro. Taurino, la carta de la celebración, matrimonios, fertilidad, empiezas nuevos negocios, Tauro. Así que arranca con esa fe, porque el año de la rata va a ser tu año. Bien, ahí, Tauro, ¿eh? Bueno, continuamos, el tercer signo, mi querido Mosul, Géminis. Géminis, mira, la carta de la estrella, y nos habla de un nacimiento, un nuevo comienzo que empiezas este 2020. Pero recuerda algo muy importante, hazle caso a tu intuición este año. Vamos con el siguiente. Intuición, entonces, Géminis. Vamos con el cuarto, cáncer. Cáncer, la familia, la familia empieza a reinar en tu vida, empiezas a conocer nuevas personas. Es un año en el cual tú puedes hacer grandes cambios en el 2020. Genial. Quinto signo, Leo. Leo, la carta del trabajo, contratos, empresas, cosas con temas de negocio, dinero y buenos cambios en el tema monetario. Es momento de empezar y a crecer. Muy bien, a crecer, Leo. Y el último por ahora. Por ahora. Es esto, Virgo. Virgo, proyectos de viajes, viajes al extranjero, viajes de progreso, viajes en el cual tú vas a conocer nuevos ámbitos, tanto en el tema económico como en el ámbito sentimental. ¡Guau! Genial. Bueno, nos quedan seis signos más, pero los hacemos en un ratito. No te vayas, por favor. No me voy. Más adelante, más cábalas, más signos para saber qué nos depara este 2020 a todos nosotros. Bueno, Nahuel. Y continuamos con el programa y es momento de más signos, porque yo sé que ustedes ahí en casa se quedaron con ganas si no dijeron su signo que les toque. Así que estamos con Eduardo Alonso, listo y preparado como sur. Adelante, Eduardo Alonso. Gracias, compañero. Bien, bueno, siguiente signo, mi querido Mazul. Así es. Libra. Libra, vamos a ver qué le deparan los astros. Libra, si bien es cierto este año que tú has querido empezar negocios y ha sido un poco difícil, pero este año 2020 es en el año en el cual tú tienes que invertir ese tiempo, que lo dejaste a ti apenas, pues, a invertirlo con más ganas. Así que trabajo va a haber, pero con paciencia, no te me desesperes. Con inversión. Exactamente. Muy bien, Lina. Bueno, el siguiente es el mejor signo, Scorpio. Porque es el mío, ¿sí o no? ¿Sí o no, compañera? Claro. Así. Scorpio, ¿por qué nos depara, por favor? Scorpio, para ti, no pienses tanto en esos problemas que te tienen así pensativo, en ese amor que de repente te tiene un poco... Agobiado. Agobiado. Loquito también. Loquito. Así que hay que calmarnos, por favor, Scorpio. El año que viene es el año de la pasión, de la perseverancia, pero lo más importante, del amor. Del amor. Así. Ay, 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 me gustó esa, me gustó, me gustó. Vamos con el siguiente signo. Muy bien, con el siguiente signo, Sagitario. Sagitario. La carta de las noticias, los milagros. Miren, la persona que está sorprendida de tantas riquezas que se le viene este 2020. Así que el dinero está para ti y también el amor y mucha salud. Qué bacán, Sagitario. Muy bien, siguiente signo, amigos, Capricornio. Capricornio, el rey de bastos. Si bien es cierto, eres un signo un poco terco, ya se acerca tu cumpleaños, ya nomás estás celebrando, pues tienes que tomar las cosas con paciencia, Capricornio, porque el 2020 es el año en el cual vas a tener dinero, pero hay que saber invertir, no malgastar esa plata, por favor, Capricornio. Así es, hay que saber dosificar el dinero. Exactamente. Muy bien, atento los signos, los que son del signo de Acuario. Acuario, cuídate por favor este año que viene en la salud, es algo muy importante, porque sin salud no podemos trabajar, no podemos hacer las cosas bien, pero en temas económicos hay que sacar una cartita más, mira, te sale la carta del ángel, la bendición está ante ti, pero también hay que tener mucha fe para que las cosas se proyecten en positivo. Así es. Bueno, y el último signo y no menos importante. Exactamente. Pisciano. 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 Deja de renegar tanto de esos problemas que están a tu alrededor, es momento de que te emociones un poco más y tengas esa energía positiva para ti, es momento de hacer las cosas como quieres y una cartita más, mira la carta de la emperatriz que representa la fertilidad, el año de embarazos para los piscianos, si quiere una mujer pisciana, si quiere salir embarazada, es su año. También el año de los negocios, porque la emperatriz representa fertilidad. Fertilidad, sí que ya sabes, ¿eh? A procrear este 2020 en los piscianos. De todas maneras. De todas maneras. ¿Por qué es tu cábala, vamos? Mi cábala siempre es agarrar y decir, Dios Padre Celestial, dame fuerza y prosperidad para vivir de manera exitosa. Perfecto, así como esta cábala y mucho más, seguimos en el programa con más cábalas y yo voy a seguir hurgando las cartitas. Adrianita y Nahuel, ¿qué más tienen por ahí, por favor?